En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Pablo. María Rosa Miranda era tucumana, Ricardo Gaona, paraguayo. Fruto de la pareja, el 13 de abril de 1978, nació Pablo. Un mes después, la familia entera fue secuestrada. María Rosa y Ricardo permanecen desaparecidos. Pablo fue apropiado y dado en adopción. Siempre supe que era adoptado y que me habían ido a buscar en una casa de adopción en San Fernando. Este lugar le había pasado el dato del familiar militar. Esa era la versión que yo tuve. Pablo creció sin la necesidad de indagar en la historia que le habían contado. Fue a los 26 años cuando la verdad lo encontró a él. La certeza arranca mirando un programa de Rosín en 2004 de la medianoche, en donde había un testimonio de uno de los nietos diciendo que sentía que lo estaban buscando. Y ahí sin explicación me pongo a llorar y es ahí en donde me doy cuenta que algo estaba pasando. Luego en 2008, fines de 2008, a mi madre de adopción le planteo la necesidad de hacerme un análisis de ADN, sabiendo que había un militar familiar de mi padre de adopción. Me dice que ella también pensaba que podía ser yo hijo de desaparecidos y es ahí en cuando yo comienzo mi búsqueda. Junio de 2012, Abuelas de Plaza de Mayo recibe a un joven que duda respecto a su identidad. Un mes después, el análisis de ADN lo identifica. Es el hijo de María Rosa y Ricardo, Pablo Javier Gaona Miranda. Desde hace ya unos años que lo intuía, ya lo sentía que no cumplía años el 22 de julio, sino que era otra la fecha de mi cumpleaños. Y al encontrarme con la fecha verdadera realmente fue muy bueno. O sea, antes no lo festejaba yo los cumpleaños, siempre trataba de esquivar llamados o los saludos. Tengo una deuda con el festejo, lo voy a festejar el año que viene. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las Abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.